Y pasó lo que tanto yo sospechaba Amazon hizo hablar español La Echo Dot de segunda generación Segunda generación La que tanto me costó Buscar la forma de De hablar español Incluso los mismos de Amazon me dijeron que no iba a ser posible Ahora lo es ¿Por qué? Bueno, fue una jugada comercial Yo ya me imaginaba yo Siempre dije que no había motivo para cual está no el español Porque el hardware El hardware es el mismo O sea, al final El que interpreta el idioma no es el dispositivo Es la nube de Amazon Así que no tiene sentido que esto No hablar español Pero bueno, así es Amazon Quiso vendernos sus nuevas versiones Bueno, de hecho salió al mercado español Con sus nuevas versiones Que digamos que algunas sí son más bonitas Pero, ya pues Técnicamente no hay nada nuevo Excepto las otras Las Fair TV Pero creo que técnicamente Quizás mejores micrófonos por ahí Pero Y esto me enteré O sea, me enteré de decir Porque un amigo se había comprado esta Una de estas Creo que es versión Kids Pero es de una generación Porque un pariente que fue de viaje A Estados Unidos Le encargo Y a su pariente le dijeron que Esta sí habla de español Pero de cuando Se la trajeron Y la probó Se dio cuenta que no No habla de español Y bueno Compró varias creo La de esto Y la de eco grande Y la de eco grande Sí, era la última generación Así que Él fue el que me dijo Una de cómo me mandó Dijo Mira, mi Alexa ya habla español Y yo dije ¿Qué? Y yo me dijo Tenía razón Porque yo también le había dicho a él Que no compré esta Porque no habla español También le había dicho yo Que no tenía No entendió Por qué no habla español Técnicamente Puede O sea No hay La tecnología está ahí Y así que Lo primero que hice fue Desempolvar esto Que está ahí guardado La conecté Inicialmente No salía El idioma español En la lista de idiomas Así que dije Si mi amigo Dice que funciona O sea Tiene que funcionar Y lo dejé ahí Un rato Me fui Y como que una hora Volví Y cuando me voy a revisar La lista Ya estaba habilitado Y aquí Lo voy a mostrar A ver Este Ya Esta la lista De dispositivos De Alexa Esta es la La tercera La nueva Que compré Y esta es la Esta la de acá Y cuando vamos A la parte De ¿Dónde estás? Bueno Pero se encarga Las opciones Porque está prendida No Dispositivos Alexa Y la Echo Bajo Lo espero Para detectar Y cuando voy a El idioma Ahora ya sale Lo que salía antes Más Español De España Y México En el idioma Francés O sea Salen más idiomas Que lo que salía antes Pero me gustó grabar Cuando el idioma Lo aprendí Pero salían Los idiomas De siempre Que los pocos Pero De pronto salieron Esa se llama Así que Ahora Alexa Ya habla español Alexa Cuéntame algo Los pulpos Tienen tres corazones Gracias Bueno Como ven Alexa El español Esta Que técnicamente No iba a hablar Pero Todo fue un truco De Amazon Le digo truco Porque No es un truco De marketing Nos hicieron Comprar las nuevas Para que al final Le pusiera el español A la antigua Y voy a mostrarles Justo ahora Ya que estamos Aca Hablando de Alexa Voy a mostrarles Bueno Esta es la La nueva Que compré La compré Por Graver Y bueno O sea Únicamente No hice nada Diferente Que digamos O sea No es como Que diga Esto es mejor Que la segunda Generación Por algo Pero que ya Tres generación Bueno También tengo Estas dos cosas Me llegaron De Amazon Con el premio Último que hubo Del concurso De Alexa Multimodal Que fue Bueno Lo gané Por el skill Que hice Que publiqué Del sitio Comunica Bueno en realidad Cualquier skill Iba a ganar O sea Lo único que querían Amazon era Que Haga tu skill Y lo publiques O sea Con solo publicarlo Y que se ha probado Ya te daba Una eco Así fue como Me dieron La vez pasada La Fire TV Y esta vez me dieron Bueno esta vez Si me dieron La que yo quería La Fire TV No pensé que me dieron Porque pensé que me dieron Solamente la eco Pero me dieron Otras cosas Y esta vez Me dieron La stick Que yo quería Esta es la que yo La vez pasada Y me dieron La grande Voy a ganar Un regalo Encima fue Refurbished Así que Se pasaron Pero ya bueno Era un regalo Que ese es un regalo Pero por ahí Ya le voy a comprar Esto Cero Amazon cuando no Pero bueno Y ahora que Esta habla español Claro La clara pregunta Que se me viene de la mente Es Habla español también La Fire TV Si que tenía antes Esta es la que Lleva la Fire TV Normal Esta es la que me hablaron También En el concurso pasado De Amazon Y que Hay un video Donde hice esta Porque me costó configurarla Para que pueda instalar aplicaciones No fue tan fácil Como conectarla O sea Como un Android TV Si ven por acá Dice Refurbished Así que Esto es lo que Damos a ganar de premio No sé si Fue solamente Este caso O en general Siempre dan estos premios No creo Porque los últimos Que me dieron Si fueron nuevos Esta por ahí Como fue Un tercer lugar No sé Que tenían ahí Stock Y aunque Con el stock Lo regalamos Digamos que Refurbished No solamente Es arreglado Pero O sea Es un concurso Al menos O que no esperes Que sea Algo nuevo Pero bueno Lo que voy a hacer ahora Es Ya que Esta Amazon Echo Habla español Voy a probar esta Aquí En su monitor Para ver si También habla español Porque Esta también Es de segunda Generación O sea La nueva Generación Son las Pequinas Que De hecho Cuando me dijeron Que iban a Agarrar esta Yo imaginé Que es Esta La Tercer Generación Porque La Generación Es como Que Más Pequeña Y El Conector USB Está Como Para Efectos Prácticos Funciona Y Está Bien Regalo Porque Igual Hay Alexa Aquí Claro Que Todos Quisiéramos Que Fuera La Última La Que Controle La Tele Porque Hay una Alexa Echo De esta La Respect TV Que Incluso Controla La Tele Como Cambio De Canales De Volumen Y Todas Esas Cosas Y Espérate Voy a Pausar Aparte Alexa Creo Que Creo Que Se Gastó La Pilar No No Se Gastó Sino Que Ponga Estrella Razón Las Pilar Están Están Muy Puestas No No Están Muy Puestas Porque Así Se Ponerla Más Imagino Que Ya Se Gastaron Si 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 No 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 Idea Guardar Las Cosas Con Las Pilas Pues No Está Dejándolas Usar Alexa Pero No 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 se Mueve Nada Y Que Me Toca Buscar Pilas Ahora No Me Lo Creo Pero Tres Controles Que Había Aquí Ninguna Le Dios Tuve Quir Afuera Comprar La La Comprar Pilas Y Recien No Se Quizá Amazon Que Pilas No Le Vaso Bueno Imagino Porque El Control Usa Voz Necesita Cierta Voltaje Por lo Tanto Así Porque Como Tres Controles Acá Y Detrás Servidores Ninguno Le Dio El Primero Que Probe Samsung Como Que Agarro Pero Al final Empecé Funcionar Alexa How Are You Ah Joder No Hay Audio No Necesito Alexa Lo Que Watch El Audio Bueno No Encontré Parlante Crearía Que Había Uno Pero También Cusaba Pilas Así Que Igual Le Puse Los Audifonos De Mi Celular Para El Día De Audio De Htmi Y Lo Voy A Pegar Aquí Al Micro Para Ver Si Escuchan Alexa How Are You Bueno Si Haber Escuchado Pero Hablo En El Que Vamos A Ver Si Tengo Más Opciones De Español Aquí Y Si Ya Está Ahora Sali No Lo Puedo Creer Amazon Más Hecho Esperar No Sé Cuánto Tiempo Para Después De Lidre Esto Tengo Una Mexicana Japón De España Porque Alexa De España Tiene Más Cosas Que Trabajar Como Ya Te Expliqué Un Video Anterior Alexa ¿Cómo Estás? ¿Cómo Tomando Español Alexa ¿Cómo Vieron Después Aquí Preferencia en la aplicación salga algo de esto con la aplicación no sale nada de eso así que solamente esta es la aplicación diré en la FertiVis pero bueno ya le puse y no sé por qué no Alexa how are you Alexa power off a la mala le quitaré el voltaje y le volveré a poner venga ya que no quiere actualizarse pero no quisiste apagarte vamos a ver vamos a ver le puse español pero no está aceptando español Alexa cómo estás no 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 está funcionando vale ah ¿Alexa, cómo estás? ¿Alexa, can you speak Spanish? ¿Alexa, can you speak Spanish? ¿Alicea, can you speak Spanish? No sé yo, escucho de los Revisión Spanish... Uy, qué sé yo... Bueno, ahí dice que sí puedo hablar español pero... Eliksa App. ¿Ahora está ya? ¿Ahora está listo? Esa es una explicación. ¿A整as explicaciones? ¿Dónde está....? Creo que no hay una explicación como tal que se llama Alexa 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 Alexa, hola o sea, si entiende español, si entiende español Alexa, ¿cómo estás? Alexa, buenas noches y después de muchos intentos no he logrado que ama el español, o sea, aquí está, aquí está la opción, preferencias, idioma, y ahí está asesinado español-españa, pero no quiere hablar español, Alexa, buenas noches Alexa, ¿cómo estás? Let's speak Spanish yo queda amén mira, mira, ahí sale Salter, pero no quiere a menos que tenga que actualizar el firmware vamos a mencionar actualizaciones que tenga que actualizar esto no se si es que tenga que actualizar esto bueno aquí como ven se está actualizando rayos, ni siquiera me he dado cuenta que se está actualizando así que vamos a ver el último intento que le voy a dar es que se descargue la nueva versión de fireOS porque ya le puse español como cuantas veces no logré que le diga español así que este es el último intento, si descargas esto y no le diga español lo dejo ahí me engañas, me engañas amazon porque sale ahí que habla español pero al final cuando le hablas no te habla español y estoy grabando con el audífono del celular porque no encontré un parlante en lo que espero esto voy a ver si encuentro el parlante si no veremos así que a ver que pasa está instalando la nueva versión una buenísima chance que le doy a esta Fire TV no haré unboxing de las nuevas cosas que me llegaron porque ya no hay nada diferente y obviamente las nuevas si van a hablar español así que no hay ninguna novedad en esto pero aquí me interesa es que esta es para estudiar la espalda o sea es una buena en dispositivo tiene netflix es lo único que he usado en esto es netflix porque o sea tiene amazon prime, amazon video amazon video no, amazon prime es otro servicio pero o sea la mayoría de películas de amazon video creo que están en inglés y no están disponibles por región eso es el problema por el tipo de región o sea si estuviera en estados unidos ya pues fácil le que se habla español soy un latino en estados unidos chévere pero estar fuera de estados unidos es de que muchos de los videos no están disponibles por tema regional así que nada aparte de todas las cosas no tiene youtube así que solamente sirve para netflix lo cual es útil si tienes una tele muy antigua que no es smart al menos puede tener netflix con netflix suficiente netflix y alexa si te regalé mi video pero bueno a ver que pasa no me imaginaba que pasara eso no 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 desconectarlo desconectarlo por qué no sé por qué sale así no 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 es es esto extraño es es un problema es un problema muy extraño sí iba a demorar dientes pero Alexa, ¿cómo estás? Alexa, ¿cuál será la canción de este verano? Alexa, ¿puedes producir una de esas canciones? Aquí tienes una emisora que podría gustarte, Drake, en Amazon Music. Alexa, Alexa, para. Alexa, canta algo. Alexa, ¿cuál será la canción de este verano? De Don José. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé. Y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José. Curioso. Se sabe buenos temas, Alexa. Alexa, cuenta un chiste. En el médico, doctora, últimamente veo elefantes rosa. La doctora, extrañada, le pregunta al paciente, ¿ha visto usted ya al psicólogo? A lo que este le responde, no, doctora, de momento solo los elefantes rosa. Alexa, otro chiste más gracioso. ¿Cuál es la canción favorita de Harry Potter? Si yo tuviera una escoba. No, 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 no. Con esos chistes, se fue de hambre. Aunque no tenía hambre porque es Alexa. Alexa, dime algo gracioso. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. Ay, ay, no sé quién programó los chistes de Harry Potter. Los chistes muy antiguos. Ah, para hablar. Y a ver, ¿qué fue con la Fire TV? La de aquí parece que... No sé si se debe de matar algo. No, ya. Te esperé que te colorecerás. Dime algo. Alexa, hola. No, fue imposible. Oficialmente, Amazon no se ha hecho perder el tiempo. Lo ritualicé todo y sigue, sigue, sin hablar español. O sea, me entiende. O sea, lo más grande es que me entiende el español. Pero... Me entiende, pero no. Responde en español. Vamos a ver. Bueno, no puedo ser... No puede ser, no puede ser, Alexa, por querer decir... Bueno, manually. Como se llama, Robo. Ah, claro. Puedo... ... acreguntar los vídeos. Aquí... Es como pasó. Es interesante en español. Vamos a ver... Alquilar, 5 dólares, comprar, voy a verlo, mmm, 5 dólares son como 20 soles aquí, será más barato ir al cine, o sea, imagino que 5 dólares en Estados Unidos será barato 5 soles aquí, o sea, por 5 soles es lo que vale una película pirata, más o menos, si lo alquilaría para verlo, si pagaría 5 soles, pero 5 dólares o 6 dólares aquí en micro Bueno, eso es todo por ahora, lo intenté, no pude, así que ahí queda todo ya, le mostré que en teoría parece que habla español, sale la opción, pero por más que le doy, le doy, no, no, no acepta ya no sé qué hacer, o sea, quizá simplemente tenga que esperar, si lo dejo ahí un tiempo, empiezo el español pero ya, o sea, tampoco me emocionaba mucho porque esta Alexa, de este Fire TV no controla la tele, y no hay muchas aplicaciones, así que no es tan, me gusta más el eco pero bueno, quería mostrarles que, en teoría, ya eso también habla, o sea, todas las diapositivas de segunda generación de Amazon ya tienen el español no sé cómo activarlo aquí, aquí sí, lo vieron que es fácil, me imaginé que acá va a tener el área, pero bueno, no puedo hacer más es así que si ustedes tienen los dispositivos como yo y los tienen ahí guardados, sáquenlos y empiecen a usarlos porque ya funcionan con español y estoy, adiós Alexa